La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Su rival el próximo 11 de agosto será el derechista Alejandro Yamatey, que con alrededor del 14% de los sufragios superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. Más de 8 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular presidente Jimmy Morales, un excómico de televisión derechista de 50 años que dejará el poder en enero de 2020. La campaña estuvo marcada por la exclusión de la exfiscal general Telma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción por supuestas irregularidades cometidas cuando era jefa del Ministerio Público entre 2014 y 2018. Además, la justicia dejó fuera de contienda a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado. Quien triunfe en la segunda vuelta asumirá el poder para un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección.